Bueno, sí, ya todos saben que fue el 2016 para mí un año complicado por el tema de lesiones. En mi carrera que venía en Alza, me costó el 2017 retomar la confianza y el ritmo, pero gracias al Club Alianza que apostó por mí, al profe Pablo también, y fue interesante para que pueda aportar mi gran nueva arena para lo que fue el campeonato de Alianza. Luego de eso tuve que tomar una decisión de emigrar al fútbol argentino y gracias a Dios todo está saliendo bien. Así es, cuéntame esta decisión de irte al fútbol argentino al Belgrano, cuéntame, en un momento muchos decían que mejor tuvieses que ir en Alianza, un equipo que estaba entonado, sin embargo arriesgaste, que es algo que debe hacer cada deportista. ¿Sientes que fue el paso correcto? Sí, en realidad ha sido de las decisiones más difíciles que tomé en la vida, porque en Alianza las cosas iban bien, habíamos campeonado en la apertura, sabíamos que estábamos un paso de ser campeones nacionales, y quizás tuve que dejar un poco la gloria, los premios por apostar en un crecimiento personal, que creo que se ha dado, y es un fútbol muy competitivo, donde he aprendido muchísimo más, donde he podido sacarle provecho a cada entrenamiento que he tenido, y hoy considero que lo futbolístico he crecido, más allá de que me hubiera encantado celebrar el fin de año con mis compañeros de Alianza, pero ese es el fútbol, es una carrera muy rápida, muy pasajera, así que aprovechar en lo que se puede. Ahí veíamos en las redes sociales como allá en Argentina, veías el gol Perú disfrutando de lo que fue el título de Alianza, me imagino que un poco de nostalgia también, no haber estado presente. Sí, la verdad que sí, vi el partido final, contento por mis compañeros y con lágrimas en los ojos también, porque me daba nostalgia no poder estar ahí compartiendo, es un sueño que siempre he tenido ser campeón nacional, pero no se me pudo dar por la decisión que tuve que tomar, pero las decisiones que he tomado las respeto y las he valorado, y creo que hoy en día he sacado provecho a esto, a lo que me viene pasando. Y uno de tus compañeros puso en redes sociales, puso una foto del equipo y puso tu cara en un fotomontaje, obviamente, y te decían que tú también eras campeón, tú también habías formado parte de ese logro. No, de hecho que sí, todos los compañeros en Alianza me hicieron sentir como parte del campeonato, yo también siento que aporté mi grano de arena, porque fue un año difícil donde todos nos dedicamos a hacer las cosas bien, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, los jugadores, hasta la hinchada siempre estuvo ahí alentando, y eso es para apreciarnos, así que espero que se haga costumbre, que puedan seguir los logros y los triunfos para Alianza, y por mis compañeros también, que antes que compañeros hicimos una buena familia ahí. Tú venías de un 2016 complicado, como nos comentabas con la Vallejo, el tema de las lesiones, el tema del descenso, sin embargo, el profesor Pablo Bengochea te conocía, porque te había tenido en la selección peruana de fútbol, y él habla contigo y te habla de este proyecto ambicioso que tenía Alianza, y me imagino que para ti era más que gratificante, porque creyó en ti, pese a que el 2016 no había sido el mejor año. Sí, conversé con Pablo antes de llegar a Alianza, él me comentó el proyecto, y quise tomar el reto sabiendo que había tenido un 2016 complicado, porque a veces no tener continuidad hace que pierdas el ritmo, y se te hace más complicado a la hora de afrontar los partidos. Pero desde el día que llegamos, el día que hablamos, siempre nos pusieron en la mente, el único objetivo era campeonar, y no nos quitamos de la cabeza eso hasta el día que campeonaron. Bueno, yo me tuve que ir, pero me fui con ese chip de que lo único que era campeonar. Pablo Bengochea, ayer daba unas declaraciones para un medio uruguayo, y decía que el gran aporte para el título había sido el grupo que se formó. Tú que formaste parte de él, ¿cómo era ese grupo en la interna? Un grupo, antes que todo, sano, todos empujando para el mismo lado. Sabíamos que iba a ser duro por lo que venía viviendo Alianza en los últimos años, faltas de campeonato y esas cosas, y que había que estar bien preparado en la mente. El grupo se formó una familia porque nos apoyamos unos a otros, nos tocó tener momentos difíciles dentro del año, pero nunca nadie reprochó nada, siempre todo fue para apoyar al otro, y al final del campeonato se vio, se vio la unión de todo el grupo, de cómo celebraron, de cómo lo disfrutaron. Por ahí leían en las redes que lo celebraban de tal manera porque hace tiempo que no se campeó nada, pero lo que no saben es que hubo bastante trabajo por medio de todo el año, y cuando uno tiene el fruto, lo puede disfrutar de tal manera, cuando se ha esforzado, cuando se ha dado íntegro al 100%. Por eso yo respeto la celebración de todos mis compañeros que lograron el cometido de ser campeones nacionales, es un plus que ya tienen ellos, y a mí me toca aplaudirlos, y saben que conmigo siempre van a tener un compañero y un amigo más. Así es, ¿y qué pasaba por tu cabeza, por ejemplo, cuando integrabas Alianza Lima y había ese tema de la burla, de los tantos años sin campeonar de Alianza? ¿Qué decían ustedes? ¿Qué pensabas tú? No, era gracioso en realidad, gracioso porque es burla nada más, nosotros no estamos pensando tanto en el tema de que si nos afecta o no, sí es un poco incómodo porque en las calles nos falta gente que por ahí toma el tema, pero eso ya pasa a segundo plano. Para nosotros la idea siempre fue llegar, trabajar, darse al 100% y en cada partido dejar la vida. Creo que así lo hicimos, a pesar de las altas y bajas que pudieron haber en el año, logramos el objetivo y contentos por ese lado. Ahora van a seguir habiendo bromas, cualquier cosa así, pero ya pasa a segundo plano cuando ya logras el cometido. Llegas a Belgrano luego, Hansel, a pedido del profesor Méndez que luego deja el cargo por temas a veces extradeportivos, como me lo comentabas, y pierdes de repente esa continuidad que habías tenido en un inicio. Hoy en día, bueno, es claro que tu partida a Argentina era para obviamente tener un mayor cartel para ser tomado en cuenta por el profesor Gareca. Ante la posibilidad de que de repente no hayan muchos minutos en Argentina, ¿pasa por tu cabeza la idea de volver a Alianza para este 2018 que se nos viene? En realidad hoy en día, más que el lugar donde me tengo que estar, lo que quiero es continuidad. Ya tengo 26 años, quiero afianzarme en un club donde pueda quedarme algunos años, donde pueda hacerme ya referente, porque he tenido una carrera en la cual he pasado de club a club y no he podido mantenerme en un solo club, no por crecimiento, más que todo, hoy en día llegué a un club muy interesante en Argentina, como Belgrano, muy serio, donde la verdad me sorprendí desde el día que llegué porque tienen todas las comodidades para que un futbolista crezca, y creo que así ha sido en mi caso, he crecido, he aprendido en un ritmo muy competente como el fútbol argentino. Espero que las cosas sigan bien, voy a buscar siempre y voy a pelear donde me toque el puesto, respeto a cada a mis compañeros y así como los respeto, tengo que dar lo mejor para que la competencia sea sana y que al final chequee con el puesto el mejor. Regresar al Perú en algún momento se me pasó por la cabeza porque mientras esté jugando, mientras tenga la oportunidad de tentar alguna posibilidad del Mundial, voy a querer hacerlo, es un objetivo, una meta, un sueño que uno tiene desde niño y si hay la oportunidad, espero que me agarre jugando, que sería lo mejor. No soy de los que piensan que no teniendo continuidad puedes tener la oportunidad. La idea es jugar y tener buenos rendimientos sobre todo. ¿Te gustaría volver al Alianza? Sí, me gustaría por un tema de que me quedé con esas ganas de celebrar al final. Estoy seguro que si me hubiera quedado igual hubiera celebrado, pero me quedé con esa espina. En algún momento si me toca regresar me gustaría pero ya no pasa por mí. Yo ya me debo al club de Belgrano así que las decisiones que pueda tomar son en base a los clubes y donde vaya estoy seguro que siempre voy a ir de la mano de Dios y que espero que todo salga bien. Y otra pregunta más, ¿ha habido algún acercamiento de Alianza Lima hacia tu persona para contar con tus servicios para que vuelvas? Bueno, yo por ahora no conversé con nadie. Vine a pasar mis vacaciones pensando en que hay que regresar el primero de enero para Argentina. Si se me acercan o no es algo que ya lo voy a mantener ahí. Hay que pensar las cosas porque recién tengo seis meses allá y vamos a ver qué sucede, ¿no? Como te digo, si algo ahorita tomo como prioridad es la continuidad y es lo que estoy buscando. ¿Donde sea? Sí, donde sea. ¿En Belgrano o aquí en Perú en Alianza? ¿Hay otros equipos de Lima o de provincia que se está acercado? No, de hecho que sí que hay interés por algunos clubes que por ahí quieren contar conmigo. Yo a nadie le cierro las puertas. Siempre pienso en el crecimiento que pueda tener. Hoy en día que he crecido como futbolista pienso que puedo tomar una decisión basada ya en lo que va a ser mi futuro, ¿no? Quiero disfrutar estos últimos años de carrera que me puedan quedar y afianzarme en el club donde me toca estar. Así es. Cuéntame, ¿cuál ha sido esa gran diferencia que has notado en lo que es el fútbol argentino y los otros equipos que has estado? Me comentabas que el tema físico era impresionante. Sí, yo con lo poco que he estado me he dado cuenta que el futbolista argentino se prepara para competir mundialmente. Quizás por ahí es un poco la diferencia que hay. Después el talento y la técnica que pueda tener el jugador peruano es exquisita, es envidiable en cualquier parte del mundo. Pero hoy en día se necesita bastante ritmo para competir mundialmente y en Argentina se entrena de esa manera, ¿no? El ritmo es muy competente, pasas de atacar a defender en cuestión de segundos y como todo argentino se dejan la vida en cada pelota así que es algo que te inyectan ellos apenas llegas allá, ¿no? De hecho que te afecta un poco cuando recién llegas porque el ritmo es complicado puedes aguantarlo quizás pero no todo el partido por eso el técnico que me llevó me fue llevando de a pocos hasta que pude agarrar ahí un poco el titularato jugué un par de partidos y eso me ayudó para darme cuenta de lo que es el fútbol argentino. Así es, para ir terminando ya Hansel cuéntanos esa experiencia de enfrentar a Boca en la misma moneda de enfrentar a Pavón a Benedetto y también ¿cómo te acomodas más? ¿Como central o como lateral? No, en realidad a mí me acomoda más el puesto central es el puesto que más conozco creo que los mejores partidos que he podido hacer ha sido de central y si en algún momento me ha tocado lateral más ha sido por alguna apuesta del técnico por querer defender un poco más el arco con diferentes rivales en diferentes ocasiones pero con Boca sí me tocó jugar lateral un partido complicado donde perdimos un resultado raro 1-4-0 pero más por errores nuestros que con un técnico nuevo que recién llegaba a imponer el estilo de juego que era siempre la pelota bien jugada quizás pecamos y ahí nos costó pero ahora el equipo ha levantado los compañeros han crecido y ahora vamos bien en la tabla tentando una posible sudamericana que sería lo mejor para nosotros enfrentar a jugadores de primer nivel en Boca sí de hecho que sí pero no solo en Boca hay jugadores por toda Argentina que se han paseado por el mundo y uno aprende porque es un torneo muy competente cualquiera te gana o cualquiera le ganas en cualquier cancha de lo que haga de visitante se torna difícil y tienen el plus de las hinchadas que motiva bastante también para cada partido así es el clásico con talleres es impresionante sí es un clásico impresionante ahora bueno en Argentina se juega solamente con la hinchada local porque es complicado el tema de los barristas pero pero bien bonitas experiencias en diferentes lugares creo que que hay que copiar eso hay que copiar eso hay que copiar el ritmo con el que se juega allá la intensidad y todas esas cosas que puedan sumar al fútbol peruano que yo creo al menos que en estos últimos años viene creciendo se ve un campeonato peruano más competitivo donde más de uno pelea el título y eso que seguro va a hacer crecer bueno ahora con el mundial me imagino que todos van a atentar a una convocatoria así que esperamos ver un 2018 más lleno de buen fútbol y buena intensidad de buen fútbol Gracias por ver el video.